Me llamo Inácio Ortega, todo el mundo me va a pincho. Tengo 16 años, he jugado al baloncesto en silla y ruedas profesionalmente. Estoy preparándome para la carrera y posiblemente sea en Estados Unidos. Ese documental fue una experiencia buenísima, fue muy formativo y aparte divertido para mí. El deporte inclusivo para mí ha sido una actividad fundamental y transmite valores que no se puede sacar de ningún otro sitio. Es una manera buenísima para integrar a las personas con menos valías, con las personas sin menos valías. Mis metas son, por supuesto, llegar a las Olimpiadas de Tokio 2020. Todo con trabajo y esfuerzo puede conseguir, así que no veo una razón por la que no.